Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Estrada, soy de la Universidad del Noreste de la Carrera de Medicina y el día de hoy se lleva a cabo el primer congreso de patología de la mama. Primero que nada es necesario hacerles conocer que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, aunque también recibe en los hombres. Se forman los tejidos de la mama cuando nuestras células se dividen sin razón aparente, creándose una masa de tejido llamada tumor. Propiamente dicho, el tumor o una masa que es como un bulto en la mama, un cambio de tamaño, puede tener también un cambio de textura o color de mama. También puede tener un rejecimiento en la piel o sefresiona en el pezón. También puede tener dolores, dolores severamente o ligeramente fuertes. A pesar de ser peligroso, existen tratamientos y se puede detectar a tiempo. Lo que puedes hacer para prevenirlo es hacerte una mamografía o una autoexaminación para detectarte una especie de masita en los senos o alguna textura que no sea normal. Así que este 19 de octubre, sumémonos a la causa y detectemos a tiempo el cáncer de mama. Muchísimas gracias.